Sabores Bolivianos Bueno, y él lo conozco de la ciudad de La Paz Es un chef súper reconocido, capísimo Le dicen el gato también ¿El gato? Sí A ver, lo presentamos entonces a él Este chef, el gato El gato Hola gatito, ¿cómo estás? Bienvenido Muchas gracias, pues feliz y contento este contacto face to face, corazón a corazón con la gente Me llena de bastante emoción y por eso, buenos días Bolivia Buenos días a todos ustedes Aquí de Redulo Sabores Bolivianos, con todo el corazón como siempre Oye gatito, ¿qué te trae por aquí? Contanos A ver, te cuento En realidad he vuelto de México, estaba de paso por Santa Cruz Y producción se contrató conmigo y yo con toda la disposición vine a Sabores Bolivianos Qué bueno, no puedes nada Hace tiempo que quería venir ya Ya te habíamos tenido cuando hizo con el gato, hiciste añán, donde lejísimos, en un cerro, cocinaron, ¿te acordás de la última vez? Ah claro, sí, nos fuimos al Valle de las Agujas Ahí Sí, sí Y ahora ya aquí Ya lo tenemos aquí ya, pero ¿qué nos va a preparar gatito? Bueno, ya vine a preparar hoy día, vamos a ir un poquito a un país vecino La tendencia ahora es fusión y vamos a traer un poquito de perú, vamos a hacer un arroz chaufa con lomo saltado Todas las técnicas, todos los secretos, paso a paso lo vamos a realizar acá Muy bien Gatito, ahora sí vamos a empezar a hacer esta deliciosa receta que era arroz chaufa Con lomo saltado Con lomo saltado, vamos a ver la lista de ingredientes ahí, Chichi nos va a leer primero Lomo saltado, necesitamos un kilo de lomo, cebolla morada, dos tomates, tres ramos de cebollín, ají amarillo, papa, salsa, soya, vinagre de manzana, caldo de res, vinagre balsámico y una ramita de cilantro Sal, pimienta, comino, zingani, aceite y para el arroz chaufa, dos tazas de arroz blanco, dos huevos, 150 gramos de jamón, una cebolla picada y dos ajos picados Más una ramita de cebollín, un pimentón rojo, dos cucharaditas de jengibre picado, sillao o salsa de soya, aceite vegetal y una pizca de sal, más una cucharada de azúcar Listo Perfecto, ahora sí, ahora sí Gatito, comencemos A ver, comencemos primero con las precociones Ya Para que salga un buen plato tenemos que preparar un poquito antes Ya Por ejemplo, para la carne lo que vamos a hacer es algo muy sencillo, le vamos a poner sal, pimienta y comino y vamos a darle un pequeño masaje Para que de esta forma agarre mucho sabor Ya Sal ¿Qué más? Comino Comino Pimiento Pimiento Ahora le damos una breve masajeada ¿Tiene que ser lomito? Sí Es muy importante, el lomito, el filete Filete Filete, el lomito Tiene que ser para, claro, porque cuando lleguemos a cocer en el boca Claro Tiene que entrar a tu boca y deshacerse la clave Deshacerse, no puede ser dura, ¿no? No puede ser dura, es la clave Ok Una masajeada Ya Siguiente precocción que vamos a hacer Vamos a agarrar la papa Ya Y vamos a llevar al aceite, pero el aceite tiene que estar a fuego suave Así Y por cinco minutos Ya En realidad lo que vamos a hacer se dice, zancochar la papa, es hacer hervir la papa pero en el aceite Ay ya ¿Para qué es esto? Para que salga una papa perfecta, esa es la idea Hay que dejarla remojando para que salga un poco el almidón Sí, aparte de eso para que no se negree, ¿no? Porque si la dejas afuera se oxida, entonces de esa manera no O sea, pelar ese rato la papa cortar y directo al... Ah, sí También puede ser O la va a tenerla remojada O poner en la agüita para que no se oxide, para que no se negree, ¿no? Ok ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Yo tengo el aceite un poco precalentado ¿Y el aceite tiene que cubrir las papas? Sí, por supuesto, es una fritura profunda Ya Y lo que vamos a hacer es poner la papita O sea, que no es en aceite caliente No, caliente Así bien fuerte El aceite suave Suave Durante cinco minutos lo que hacemos aquí, ¿qué es? Zancochar la papa Zancochar la papa Hacer hervir la papa en el aceite Ah, ya Para que de esa forma pegamos una precocción Esa es la que sale medio crocantita por fuera y adentro blandita Exactamente Esa es Ay, qué rica Crocante por fuera Ajá Y puré de papa por dentro Exacto Esa es la papa que estamos haciendo Esa es la papa pancochar Es la papa pre-fruita, señor Pre-fruita Pero ahorita vamos a pancochar Ya Y el aceite la vamos a sacar Luego vamos a volver a poner al aceite Ay, volver El aceite ya caliente ¿Para qué? Para que salga el aceite Ah, miren, dos procesos Dos procesos, ¿verdad? Muy bien Entonces vamos a poner cinco minutos, eso no nos pasemos Ahí, miren, con reloj Claro, porque si nos pasamos, ¿qué pasa? ¿Qué pasaría si nos pasamos? Pues ya sería una papa sobrecocida Ya no es igual Cinco minutos, cinco minutos Con cronómetro, señor Con cronómetro Bien Eso Otra cosa que nos hemos adelantado Ajá Vean bien ustedes Hemos preparado un arroz Ajá El arroz ya está cocido Ya Para el arroz chaufa Un poquito menos de sal de lo común Porque luego le vamos a poner la salsa soya silao ¿Cuál es la diferencia de salsa soya y salsa soya silao? La salsa soya silao es más salada Ya 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 O glutamato monosódico Ya Con poquito Claro Entonces poca sal ¿Para qué? Para que cuando nosotros estemos salteando después Ya Entonces un arrocito que me haya sobrado de ayer No serviría porque seguramente va a estar bien de sal Va a estar muy salado Exactamente Ya Hay que hacerlo especialmente para esto con poca sal Con poquita sal Exactamente Con bien de sal Además hemos hecho ¿Sabes qué? Un huevito Hemos hecho una tortilla Lo hemos cortado en cuadraditos Ya Para que de esa manera pues tengamos ya todo listo Listo Oye gatito Así Ah Dentro de los ingredientes dice ají amarillo No se confundan que es el ají amarillo que conocemos De los De los De los típicos Ajá Es este ají amarillo Ají amarillo Cuando esto se seca Es ají amarillo también Claro Con el que hacemos fricaceto Claro Tiene que ser ají amarillo fresco Ah Para hacer el lomo saldado Ah ya Fresco Ah Ahí en todo lado por este caso Por eso Ok No es una cosa que no vas a encontrar Ya Eso es ¿No? Ya tenemos todo ¿Qué días por México? A ver te contaré Me han invitado a dos congresos Ya Voy a representar a Bolivia Qué bueno A exportar nuestra gastronomía He dado clases también allá En serio Sí me he quedado 10 días Le he pasado súper bien La gente de México Realmente es una gente No sé Me saco el sombrero Realmente ¿Verdad? Sí me han tratado como artista roca ¿En serio? Sí por todo Me han hecho pasar Me han hecho comer Estaba dieta mentira señores He ganado otra vez Lo que he pagado Y allá comen bien picante Bien condimentado Bien rico Sabes que comen picante Yo pienso que Bolivia no come más picante Sí Pero a diferencia A diferencia Que el mexicano le pone picante a su fruta A sus dulces A todo A todo Exacto Traje para ustedes unos dulces ¿Dónde están los dulces? Ay a ver a ver ¿Dónde están los dulces? ¿Dónde están los dulces? Les traje dulcecitos Cuidado como las marraquetas Y la gente mostraba interés De la gastronomía de Bolivia ¿Qué decían? Encantados He enseñado salteñas ¿Qué dijeron cuando probaron? Órale ¿Cómo hacen para meter el jugo ahí adentro? Ose que otros tienen que pasar clases Claro Entonces bueno He roto en otras palabras Qué lindo Súper feliz y contento He vuelto Ya tengo otra invitación Va a volver para el 12 de diciembre Yo pienso que me voy a ir Si se paso voy a pasar clases allá Porque la cocina mexicana me ha encantado Ay es muy rica A ver ahí están los dulcecitos Ahí están los dulcecitos A ver contame ¿Cómo son estos dulces? El dulcecito Bueno son con picante A ver Chichi Ay no sé si Chichi puede Pero se lo guarde para estar bien Hola guapos Dice Elotes Elotes No Elotes Y este dice mango mango Y estos tienen también Picante Picante Sí Oye ¿Por qué no puedo? Tienes que poder O sea ya no puedo comer nada Entonces que agua no Ahorita vamos a leer en Google ¿Cómo está gatito? ¿Cuál quieres? ¿Así este o el noche? ¿Cuál es el picante? ¿Cuál es el más picante? Este que tiene rojo Así debe ser más picante ¿No? Y no sé el rojo Es el picante Toma Ale Claro que sí Sí es para ustedes Sí es para ustedes Muchas gracias gatito Y Ale le hace cero al picante Dale uno que tenga así El gusanito del tequila Ay no me agarré ¿Vale a ser picante? Vale yo con el gusanito del tequila Ahí está Sabe a chile Sabe a chile A ver cómo es el tiempo ¿Cómo es el chile? ¿Por qué por ahí? A ver A un minuto más Un minuto más Hay que darle una Oye pero dice paleta de caramelo con chile Dice que todas tienen picante Hasta los dulces A ver A ver ¿Qué rico? Si puedes yo voy a poder Si vos no vas ¿Está rico? Oye una gracias Gracias Ah sí Está muy rico ¿Está feíto no? Feíto no dice ¿Cómo es que es feíto? No pero dale uno Dale uno de de frente ¿Para qué? Ácido salado picante Tiene ácido cítrico Tiene chile Es que él es cero picante No es picante Sino que Es ácido picante En vez de dulce Es salado Ah sí A ver Ahorita voy a probar Ya estamos de regreso Bueno gatito Ya sacó las papas Ya están aquí Ahí están las papitas Precocidas Claro Están cochadas Están cochadas Hervidas en el aceite Claro Ahora ¿Qué vamos a hacer? Vamos a utilizar el wok El wok es un instrumento La cual tiene una parte cóncava Ajá El cual hace que Todo eso Ahí está llamando Hace de Estados Unidos Para noviembre me voy Así es Tiene una parte cóncava La cual hace que el calor Se concentre abajo Es por eso que los chinos Esa es una fusión china-peruana Ya Han traído esta técnica La cual hace que las Que las Que los alimentos Dejen a cosecer de forma rápida Entonces es al instante prácticamente Ya Pero antes hay que preparar una salsita Ok ¿Cómo vas a preparar la salsa? Aquí tengo un poquito de caldo De carne Ya Le vamos a poner silao La salsa soya Soya silao Silao, claro Salsa soya silao Que nos ha dicho que es más salada ¿No? Es más salada Claro que sí Potencia más los sabores Potencia más los sabores Ya Le vamos a poner vinagre de manzana Ah También ya Es como decirte Dos De caldo de res Uno de silao Medio de Vinagre Vinagre Ahí ya Un vinagre de balsamo Ok ¿Qué vamos a hacer señores? Vamos a preparar Ahora el arroz El arroz Primero el arroz Ya Para cocer el arroz Escuchen bien chicos Para cocinar el arroz ¿Dónde estamos? Aquí Allá Para cocinar el arroz Vamos a ver la dureza De las cosas que vamos a poner Ya Porque algunas son más suaves O otras más suaves En este caso Lo primero que va a entrar Es el ajo Le he puesto también El blanquito del cebollín Ajá O la cebolla Luego vamos a poner Lo más duro primero No Lo más duro primero Sería el arroz Pimentón primero Luego el ajo La cebolla Un poquito cebollín Y luego los demás Seguen bien Ya ¿Cuál es la clave señores? Es saltear Ya El aceite Tiene que estar así Humeando Bien caliente Bien caliente Ya ¿Qué vamos a hacer? Vamos a comenzar a saltear Y para saltear señores No es levantar Es jugar Es jugar un poquito Es jugar un poquitito Con el huevo ¿No? Tienes que ir atrás Adelante Porque si quiero levantar Es muy pesado Claro Es muy pesado Luego de eso Le vamos a poner la cebolla Le vamos a poner El ajo El cebollín En este caso Porque tenía cebollín Y vamos a seguir salteando ¿No? Salteando Pues la idea Cocinar A fuego alto Ajá ¿Para qué? Para que estas preparaciones ¿No? Cosas Hay que coser rápidamente Ahí está Seguimos allá Seguimos allá Luego de eso Le vamos a poner El jengibre Es muy importante El jengibre Porque eso le va a dar Un sabor Ácido Y de eso se trata También nuestro Jengibre Ya hacemos Luego de eso Vamos a agregarle El arroz El arroz El arroz El arroz puede estar frío No hay problema Porque aquí en el wok ¿Qué va a pasar? Se va a calentar rápidamente Agregamos el arrocito Ajá Agregamos el arroz Me encanta este plato A mí Me encanta Prepararlo Como lo estoy haciendo Yo que soy arrocera Se van a sorprender Se van a sorprender Seguimos salteando Tener un fuego más fuerte Pero no más Igual lo vamos a lograr Aparte de eso ¿Qué vamos a ponerle? Jamón Tradicionalmente El chafas nunca lleva jamón Pero yo le pongo jamón Porque está Le da un toque bien Las tortillas de huevo En cuadraditos Seguimos salteando Y es aquí Donde vamos a poner ¿Sabe qué? La salsa La salsa fila Aquí Ah Pura directo Sí Porque esto es para los chafas Es para la carne ¿Qué vamos a hacer? Le vamos a agregar un poquitito ¿Ya? Y vemos en el Perú Hay unos Que hacen el arroz Un poquito Plomito Que vamos a la serranía Es un poco más negro Ajá En Bolivia es Es así más cafecito Arrecito nomás Sí Ya Eso es lo que vamos a hacer ¡Me encanta! Me amo el arroz Ya es el olor Yo así nomás puedo comer eso Si vos me das esto No es traigo carne Nada Así está nuestro chaufita Me encanta Y le vamos a poner encima Cebollín Cebollín Ya Que eso también le da un sabor Y ya tenemos el arroz chaufa Esto vamos a correr Esto lo va a hacer Para acompañar Nuestro lomo saltado Yo creo que el lomo Lo hacemos en el siguiente sector Porque tengo que lavar de huevo Ok Perfecto Te dejamos aquí Paso a paso señores Háganlo Han visto que no es difícil Se van a sorprender con este arroz Para mí Este es el mejor arroz Arroz Del mundo Muy rico Y en el siguiente Ya hacemos la carne Hacemos la carne Perfecto Continuamos ya con esta recetita Lista para tener al gatito Un placer Un honor Tenerlo aquí En Sabores Bolivianos Metamolero El olor es bien Se va a repetir Se va a repetir Cuando quieras Meta Cuando quieras Ya está Primero que hay que hacer Es calentar bien nuestro sartén Con un poco de aceite Bien caliente Bien Y estar súper caliente Porque la intención De utilizar el wok Es que las cocciones Tienen que ser bastante rápidas Ya Te voy a sorprender Sí porque tenemos dos minutos Pero que vamos a hacer Primero Vamos a poner un platito Le metemos al lomo El lomo Le metemos el lomito Para preparar solo la mitad Bueno El arrocito ya lo tenemos A saltear Ahí está A saltear Métalo Ya vamos a hacer algo que me gusta a mí Esto es opcional Pisco En este caso O podría ser algún Quemando polleras Luego eso Le ponemos Cebolla No es zanahoria No es zanahoria Es ají amarillo Ah ají amarillo Ají amarillo Y seguimos salteando Seguimos salteando Seguimos salteando Métale Métale Que la cocción es súper rápida Seguimos salteando Luego de eso ¿Qué vamos a hacer? Le vamos a poner Y luego le echamos No mentira Tomatito Aquí hay que tener un poco de cuidado Con el tomate Porque si se pasa de cocción Se vuelve medio pedo Entonces Vamos a seguir salteando Seguimos salteando A fuego fuerte A fuego fuerte Sí De ahí le vamos a poner El caldito de salsa que hemos hecho Un poquito Salsa soya Salsa soya Vinagre Y caldo de res Ah Caldo de res Vinagre Y salsa soya Me gusta hacer más fuego Pero me da miedo Me da miedo Bueno Tenemos el arroz chafa Le metemos ya esto al salteado El cilantro El cilantro Y ahí ya termina Y ahí está Y para terminar Una cebollita verde ¿Quieres poner un poquito más de caldito? Ay perdón No se preocupe Mi reflejo ¿Vio? ¿Cómo le es café? Quería probar tus reflejos Y ya tenemos el lomo saltado Ya está Así de rápido Así de rápido Gatito ¿Cómo te puede seguir la gente en las redes? También para apoyarte Un like, comentarios, preguntas Por supuesto Facilito Busquen en las redes sociales Gato Chef Así de sencillo Gato Chef Ya estamos con 377 mil seguidores Sí Entonces ahí 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 Me pones like Es más Ahorita entrar en Facebook Busca Gato Chef Me pones like Un capo De los cursos que damos en mi escuela Y de todo el movimiento que hacemos Bueno Se acaba el programa Gatito Nos vamos despidiendo Gracias, gracias Gracias Sabores Bolivianos